Y bueno, seguimos con esta polémica. Pati, los reclamos han abundado en contra de la serie de Luis Miguel. Pero este está muy grave. Acabamos de oír a Matías. ¿Cuál detalle? Nadie quedó contento, nadie le embonó la serie más que a Luis Miguel. No más a él. Este actor que vamos a ver ahorita es el que hace del Tito, el tío de Luis Miguel. Ajá. Y las escenas en donde le reclama a Luis Miguel al tío. Que le da un puñetón. Le pone una golpiza, que van a ver, ahora ya lo demandaron. Ahí está. Porque aparte lo lastimó horrible. Vaya polémica en la que está envuelto Diego Boneta. Y es que el actor español Martín Bello, quien interpretaba al personaje del tío de Luis Miguel, Tito, en la bioserie del cantante, acusa al mexicano de haberlo golpeado con extrema violencia en la escena que filmaron en la que el personaje de Luis Miguel le exigía a su tío a punta de golpes, le dijera qué había ocurrido con su madre, Marcela Basteri. Y agarraron y empezaron a proponer la escena en la que me golpeaba aquí a un lado. Se empezó a calentar un poco la escena según cada toma. Y cada vez fue a más, cada vez más agresivo. Llegar un momento en el que yo creo que me estaba agrediendo directamente si no se estaba interpretando. ¿Cuántas veces repitieron la escena? Pues yo calculo que como unas nueve o diez veces. Yo empecé a ver como rojece y a empezar a formarse moratones por acá. Y fui descamisada, es decir, les miren lo que me pasó, miren lo que me hizo en la escena. Y no daban crédito. Y cuando me dio el médico de rodaje fue el que me mandó, el que tenía que ir al hospital. El doctor, el estopedista, me puso un collarín, me mandó analgésicos, relajantes musculares para que pudiese dormir, me estuvo drogado toda la semana. Pero ¿y cómo reaccionó ante lo que le ocasionó a su compañero? Bello asegura que de forma indiferente. Porque cuando terminamos me preguntó, ¿quedó esta escena más violenta que la que hiciste con Jaenada? Ahí me sentí como en medio de una lucha de egos que es la que yo no pertenecía. De hecho, la primera toma, yo si tuve mi personaje siempre llevaba una cadenita con dos anillos. La cadena y los anillos eran de mi mamá. Mi mamá murió dos meses antes de empezar a rodar la temporada uno. Pues en la primera toma me la rompió. Que ahí me enfadé mucho porque... Pero con todo. Y ya me llamó por teléfono. Yo ahí le hablé y me dijo que me quería comprar una cadena. Y yo le dije, no, que eso tenía un valor sentimental. Le dije, Diego, invítame a cenar. Es de buena onda entre compañeros y amigos, ¿no? Que somos... Me invitas a cenar. Y nunca lo hizo. Martín asegura que ni Diego ni las productoras Canana Films, Gato Grande y la plataforma distribuidora se quisieron hacer responsables de sus gastos médicos y que incluso decidieron sacar a su personaje de la historia. Los de México lo pagaron ellos. Pero es que cuando yo... Tú piensas que yo me ve el doctor, me dice que me tienen que seguir dando fisioterapia. Cuando yo me regreso para España, salta la pandemia y me quedo en casa con todo lo que ha pasado. Y no me ve nadie, no me llama nadie, no se preocupan absolutamente nada. El productor de Canana, Pablo Cruz, me llama, me intenta llamar como de buena onda y me dice que va a venir a Madrid y que él me trae el dinero, pero que le tengo que firmar un documento. Y el documento es un contrato por el cual yo alego que con ese pago de los gastos no voy a poder reclamar ni ningún tipo de gasto adicional médico que surgiese de esto. Y entonces le dije que yo eso no lo podía firmar y no lo iba a firmar. Yo te digo, los tratamientos que yo me estaba haciendo son muy desagradables, Ricardo. Yo tenía aquí una inflamación en el cuello que a mí se me quedaba dormida en media parte de la cara. Y yo estoy luchando por no perder movilidad en el brazo, porque llegaba más arriba, no podía de repente, tiraba todo esto. Y aquí me metían una aguja y la aguja movían dentro del músculo para estimular al cuerpo para que se pudiese curar. Martín junto a su manager y equipo legal ya iniciaron acciones legales en contra de las productoras e incluso de Diego Boneta. Mi abogado está llevando sobre todo la parte de los daños, porque la parte del contrato la está llevando mi agente. Está entre adolorido, resentido, ¿no? Enojado. Gajes del oficio, porque también pudo ser un gaje del oficio, pues la escena era muy violenta, muy intensa. Pero marcan los directores, hay gente... Sí, es una coreografía la que hace. Exactamente, marcan, la golpiza, el rezo. Él justifica, entre pandemia, entre el viaje, entre muchas situaciones, que no haya hablado de este tema antes. Sí. Bueno, yo te juro que una vez, en una novela que hicimos aquí en Azteca, de repente, uno de los personajes se salió de la oficina de Juan Manuel Bernal. Y ya. Me lo encontré tiempo después, ahora lo veo mucho en series, en otros lados. Me lo encontré una vez también allá en Azteca Novelas. Y le dije, oye, ¿qué pasó con tu personaje? O sea, que dijo, no sé, ese día me dieron el corte, salí y ya nunca más volví a saber. Pues así, a ti, pues a él igual. Pues así. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah! 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 ¡Muah!